Piazo no puedes dejar de maldecir todo el tiempo Puedes dejar de hablar de dinero, es aburrido Tony ¿Qué pasa contigo Elvira? ¿Aburrido? Plata, 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 es todo lo que escucho en esta casa Manny mira los flamingos volar, vamos flaminguitos chico, mira eso Frank nunca hablaba del dinero ¿Por qué no era muy listo chica? Y la cartela expuesta, hoy hay chugiteo Ahí se la muñeca los domingos de testeo Hoy quiero gastarlo todo donde cae un perreo Estoy que me baseo hasta el culo del liceo Y la cartela expuesta, hoy hay chugiteo Ahí se la muñeca los domingos de testeo Hoy quiero gastarlo todo donde cae un perreo Estoy que me baseo hasta el culo del liceo Hasta que novia par de palos en la cuenta yo no le bajo Estoy harto de pasar trabajo Estoy en el proceso, nadie me enseñó el atajo Me siento como junior cuando le suelta el atajo En la cartera Piles bajo, si hay un bobo suelto Todo el tiempo me ha gustado, anda con Piles cuarto Pero no sabes si en el coro hay uno encubierto Por eso tengo un ojo abierto, el otro más abierto Los chukis de mi lado a mi disposición Y un poco mareado y veneno en el vaso fondo Atrás del cuarto no quiero distracción, bye Si no solo yo lanzo los dos, nai, 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 nai Soy Luca dentro de ala, la moña hay que buscarla Ustedes echan ven, sí, pero nunca jala Andando con misa, rula y se roba una mala Más dale entre los dos, yo en drogao no pude matarla Y la cártera de la expuesta, hoy hay chukiteo A veces las muñecas los domingos de testeo Hoy quiero gastarlo todo donde que hay un perreo De que me vacío hasta en un culo del liceo Y la cártera de la expuesta, hoy hay chukiteo Hoy dicen las muñecas los domingos de testeo Hoy quiero gastarlo todo donde que hay un perreo De que me vacío hasta en los culo del liceo Par de pesos, quiero cero cuenten Cero, no te hace corona 10 si no tiene aquello Los objetivos siempre venos Tío de negro no dejo los cuellos Me gusta el bandidaje desde que eras pequeño Yo y la ganga mía nos vamos a la peño Que sabes tú de flow, si tú quieres te enseño Batón pa' diciembre, la bermuda, el diseño Me gusta hablar de dinero, no se apague el sueño Voy a comprarlo uno rojo, un polo hecho de cuello El pantalón negro roto a los puertorriqueños El fey, limpiecito pa'l week en el rollo Y la cartela es puesta, hoy hay chiquiteo Ahí se la muñeca, los domingos deteteo Hoy quiero gastarlo todo donde que hay un perreo Estoy que me baseo hasta el culo del liceo Y la cartela es puesta, hoy hay chiquiteo Ahí se la muñeca, los domingos deteteo Hoy quiero gastarlo todo donde que hay un perreo Estoy que me baseo hasta el culo del liceo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!